La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas Un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Abriendo Puertas Bienvenidos al programa oficial del Arquidiócesis de Washington dedicado especialmente a todos ustedes El Papa dice El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas El Evangelio que hemos escuchado nos invita a vivir en esperanza vigilante Es decir, estar siempre preparados para recibir al Señor con la total confianza de que ya hemos sido salvados por Él y de que estamos esperando la plena manifestación de Su gloria Esto exige que vivamos con responsabilidad nuestra fe y que acojamos con agradecimiento y asombro cada día de nuestra vida como un regalo de Dios La esperanza vigilante y la paciencia son dos características que definen a quienes se han encontrado con Jesús estructurando su vida desde la confianza y la espera consciente de que el futuro no es solo obra de nuestras manos sino de la preocupación providente de un Dios que es todo misericordia Este convencimiento lleva al cristiano a amar la vida a no maldecirla nunca pues todos los momentos por muy dolorosos y oscuros y opacos que sean son iluminados con el dulce y poderoso recuerdo de Cristo Gracias a Él estamos convencidos de que nada es inútil ni vacío ni fruto de la vana casualidad sino que cada día esconde un gran misterio de gracia y de que en nuestro mundo no necesitamos otra cosa que no sea una caricia de Cristo Animo a todos a que siguiendo el ejemplo de nuestra madre, la Virgen María vivan con una esperanza vigilante y sean, para cuanto los rodean portadores de la luz y de la caricia del Dios de la misericordia Que Dios los bendiga Abriendo puertas presentó El Papa dice El mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco Queridos amigos en el programa de hoy vamos a hablar sobre esos sentimientos negativos que brotan en nosotros A veces lo notamos en nosotros otras veces lo percibimos en los demás Para hablar sobre este tema nos acompañan en el programa de hoy las psicoterapeutas Roxana Radley y Virginia Huisi Bienvenidas Bueno, gracias por invitarnos a este maravilloso programa Buenos días, muchas gracias Estamos muy contentas de estar acá en esta charla que suponemos va a ser interesante e instructiva para todos Muchísimas gracias Las hemos invitado para aprender a entender las diferentes emociones Así podemos aprender a controlar los momentos de ira de furia de rabia de coraje para expresarlos sin que nos hagan daño o dañen a los demás Y primeramente quisiera preguntarte Virginia ¿Qué es la rabia? La rabia Comencé buscando en el diccionario para ver qué nos decía La rabia es un sentimiento de displacer Muchas veces el resultado de un daño o de un maltrato y muchas veces una necesidad de respuesta inmediata La rabia quizás sea una de las emociones más dolorosas de experimentar y también más difíciles de usar en forma inteligente y adecuada La rabia realmente es como una señal ¿Por qué digo una señal? Porque la rabia me avisa que algo anda mal que algo no me gusta o que algo me está lastimando Como vemos entonces a pesar de muchas veces no ser un sentimiento muy placentero vemos que la rabia tiene una función ¿Cómo nos damos cuenta que algo nos da rabia? Por ejemplo cuando sentimos que algo nos ha herido cuando sentimos que nuestros derechos no son respetados cuando nuestras necesidades no son atendidas o cuando sentimos que estamos haciendo mucho más de lo que deberíamos Y Virginia ¿Qué es lo que tú crees que nos produce el mal humor? Bueno, el mal humor tiene diferentes formas Una de las formas del mal humor es cuando nosotros realmente no podemos expresar profundamente lo que nos sucede y en vez de eso contestamos con este mal humor y esa es una de las formas, digamos, frecuentes de mal humor donde uno realmente no puede expresar lo que le pasa y en vez de eso produce el enojo, la ira o a veces situaciones de violencia Pero a veces nos pasa, Virginia que no sabemos de dónde surge el enojo de dónde aparece ese sentimiento qué lo impulsa cuáles son sus raíces Bueno, generalmente eso requiere como un entrenamiento y el entrenamiento es aprender a mirarnos a nosotros mismos Primero, bueno, darse cuenta que uno está enojado A veces uno no se da cuenta que está enojado y la gente le dice, pero estás enojado y uno dice, no, yo no estoy enojado y está contestando de un modo que es obviamente enojado Primero reconocer la propia rabia darse cuenta que sí, que uno está enojado y luego empezar de a poco, ir para atrás cuándo es que este enojo comenzó por qué comenzó y así para atrás Muchas veces los enojos son pequeñas cosas pero muchas otras veces son cosas tremendamente más profundas y ya sabemos que lo más profundo es más viejo y lo más viejo lleva mucho más tiempo ver qué es lo que pasó pero sí se logra con entrenamiento Pero aquí cabe bien el comentario de que a veces el enojo lo produce una situación tan tonta y las consecuencias pueden ser graves dentro de un matrimonio, por ejemplo romper una amistad y a la hora de la verdad cuando analizamos la situación es tan tonta la razón Este trabajo interior y esto pequeño que dijimos que se ve es como la punta de un iceberg de algo más profundo pero es importante pensar que la responsabilidad es nuestra de ver qué es lo que nos pasa y no decir que los demás no responden a nuestro enojo a nuestra rabia en realidad el primer paso es un trabajo hacia nosotros mismos y no hacia los demás Virginia, a veces intentamos que las personas cambien sus ideas y las sustituyan por las nuestras También nos acompaña Roxana Radley Roxana, ¿podrías hablarnos un poquito sobre esto? Bueno, vamos a ver ahí Yo creo retomando un poco lo que ha dicho lo que hemos estado hablando hasta ahora Primero, quizás el primer paso sería pensar mi rabia es legítima Tengo derecho a estar enojado ¿Para qué me sirve esta rabia? ¿Por qué me siento muchas veces atacada en las relaciones y quiero imponer? ¿No? Y la rabia es un sentimiento el cual tiene derecho a ser expresado pero sería, digamos sería importante primero hacernos algunas de estas preguntas ¿Por qué me estoy enojando? ¿De qué me estoy enojando? ¿Cuál y de quién es el problema? Preguntarse O sea, cuando una persona repetidamente encuentra que muchas relaciones con su esposo, con su hijo con su amiga, con la familia se termina enojando es preguntarse ¿Qué me está pasando? Este trabajo personal que puede ser a largo plazo pero también puede ser en el día a día el detenerse y preguntar ¿Qué me está enojando? ¿Qué me está generando esta rabia? ¿Por qué estoy teniendo este patrón de comportamiento en el cual agredo a los demás? Y como respuesta encuentro la agresión de los demás O sea que podemos decir la rabia es un instrumento que nos sirve para entender qué es lo que nos está pasando y preguntarnos ¿Por qué estamos enojados? ¿Cómo podemos desarrollar mejores capacidades de comunicación? Esta rabia no es que no sea legítima pero tenemos que tratar de entenderla y ver poder transformarla en algo positivo ¿No? Entender qué es lo que nos está molestando y cómo podemos cambiar positivamente la situación ¿No? Aprender a crear modelos de relación diferentes y aprender también anticipar qué es lo que los enoja y poder evitar tener acciones negativas que luego nos vamos a arrepentir Pero volviendo al punto de que que a veces en conversaciones con nuestros seres queridos intentamos cambiar sus ideas y sustituirlas por las nuestras eso es una aspiración demasiado grande y obviamente nos vamos a encontrar con barreras ¿Por qué no nos explicas un poquito específicamente sobre este punto? Bueno creo que en todas las relaciones personales el tema de del poder ¿No? Hay personas que son más fuertes de carácter que tienen una tendencia a querer imponerse pero preguntarse bueno esto primero que es algo que en las relaciones esto daña el querer imponer segundo empieza digamos primero aceptar como son los demás que los demás pueden opinar diferente que los demás aún en una pareja aún con los hijos no todos tienen que opinar lo mismo además que sería raro casi que todos opinaran diferente pero es parte de empezar a aceptarnos a nosotros mismos y aceptar las diferencias a tolerar que los demás pueden pueden diferir pueden tener una opinión diferente y esto no está ni bien ni mal y es parte de empezar a relacionarnos y aceptar ¿No? las diferencias y a poder relacionarnos y a entender que aún en las familias pensando diferente podemos aceptarnos y podemos comunicarnos diferentemente y este sería el otro paso ¿No? el ver cómo poder comunicar y aceptar y poder aprender a escuchar y cuando tratamos de que nuestra opinión sea el centro de que nuestra opinión prevalezca ¿Qué motivación tenemos para esto? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos motiva a imponer nuestra opinión? ¿Por qué queremos ganar en esta batalla? ¿Por qué queremos ser los número uno en una conversación en una discusión? Creo que en aquellas personas en que tienen esta tendencia tan fuerte a imponerse sobre todo en un grupo hay distintas razones una es mucha gente se siente amenazada ¿No? Entonces una forma de relacionarse con los demás es no aceptando otra cosa y queriendo imponer su posición en general muchas veces son personas inseguras personas temerosas de perder el lugar que tienen entonces esto lo lleva casi como algo a una actitud así muy fuerte de no aceptar a los demás y terminan además teniendo un rechazo en el grupo muchas veces la familia ¿No? Esto lo vemos piensen en un padre o una madre en que quiere imponer a sus hijos determinada cosa ¿No? que puede ser a lo mejor algo de su propio país de origen ¿No? y que sus hijos no lo aceptan lo que encuentran es que las relaciones se ponen más tirantes más difícil y se rompe la comunicación y aparece muchas veces la rabia entonces es como poder evitar para los que están escuchando y piensan a lo mejor en situaciones personales en las cuales en cualquiera puede ser en la iglesia puede ser con la familia puede ser con los amigos ¿No? El primer paso sería cuando están tratando de imponer y están tratando de forzar al otro a pensar lo mismo es detenerse y preguntarse ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar lo que la otra persona me dice ¿Qué puedo aprender de la otra persona? Siempre podemos aprender algo Digamos en todas las relaciones humanas el tema del poder y de la autoridad siempre está presente ¿No? Y quizás una de las explicaciones para algunas personas que han estado sometidas en su vida y sobre todo en la familia de origen ¿No? A padres muy severos a abusos a un abuso de autoridad muchas veces tienden a repetir este patrón ¿No? Y o se han sido físicamente abusados a veces no físicamente pero verbalmente abusados ¿No? Generalmente las personas tienden a repetir esto en sus relaciones y se sienten amenazados cuando no tienen este rol es un rol como defensivo frente a un ataque cuando aún ese ataque no existe entonces la única forma es primero es el darse cuenta ¿No? de este comportamiento mirarse a su alrededor y mirar ¿No? Cuando hay un patrón en el trabajo en la familia en la iglesia en el grupo social en donde se repite este patrón de autoridad de enojo de rabia es ¿Cómo puedo romper este patrón? ¿Y cómo puedo empezar a decir bueno el primer paso sería cambiar y poder entender a lo mejor simplemente escuchando hoy con esta charla no vamos a cambiar nada pero simplemente que cada uno de los que están escuchando suene como una campanita decir esto a lo mejor tiene que ver ¿No? con algo que me pasó ¿No? en el pasado esto tiene que ver con mi infancia con la forma en que fui tratado en los mensajes que se me dieron ¿No? en el hombre muchas veces es que ser hombre es ser autoritario gritar ser suave o ceder no es algo masculino ¿No? en la mujer el mensaje que se le ha dado es ser compasiva ceder no contrariar es algo femenino ¿No? y estos son patrones y son cosas aprendidas pero no significa que no se pueden cambiar y también pensar en nuestros propios hijos y decir bueno ¿Cómo podemos no transmitir el mismo mensaje? ¿No? y enseñarles un modelo diferente ¿No? de amor de cariño de respeto Hoy estamos dialogando con las psicoterapeutas Roxana Radley y Virginia Wisi sobre el mal humor estamos aprendiendo a entender las diferentes emociones controlar los momentos de ira de rabia de coraje de furia para expresarlos sin que hagan daño especialmente canalizarlos para que no nos dañen a nosotros mismos y tampoco a los demás Roxana ¿Tenemos derecho a estar enojados? ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno vamos a ver primero creo que como dijimos la rabia es un sentimiento y como sentimiento digamos no podemos dejar de sentirlo sobre todo porque los sentimientos son emociones y además depende de la intensidad la rabia muchas veces tiene una intensidad muy alta y es legítima pero lo que nos puede servir es como una señal como una señal de alarma ¿qué me está pasando? ¿no? y quizás preguntarnos ¿qué es lo que me está enojando? ¿de qué se trata este enojo? ¿realmente me enojó el coche que se me cruzó cuando estoy conduciendo? ¿o vengo enojado por algo que me dijeron? ¿quién es el responsable? sería otra pregunta y creo que siempre uno tiene una parte de responsabilidad ¿no? muchas veces estoy enojada porque me ha dicho esto porque me ha hecho esto preguntarse ¿cuál es mi propia responsabilidad? ¿no? y por otro lado como señal y como alarma digamos la parte es poder transformarla en algo positivo es preguntarse ¿cómo me puede servir esta rabia positivamente? si esto me está enojando y vamos a pensar en un ejemplo que a veces es más fácil ¿no? si el esposo o la esposa le dice algo y esto genera un enojo es ¿cómo este enojo me puede servir? en vez de para aumentar la rabia y seguir peleándonos es como para decir bueno ¿cómo podemos cambiar esto? ¿cómo podemos hablar diferente? si a mí me enoja que tú me hables así y que uses ese lenguaje o que me digas cosas que me hieren es poder parar y decir primero comunicarse al otro ¿no? o sea sería como abrir los canales de comunicación así no estamos yendo en el camino que nos conduce a comunicarnos a sentirnos mejor ¿cuál sería el otro camino? esto que tú me haces me molesta pero en forma clara sencilla y tratando de controlar digamos el lenguaje a veces la rabia nos lleva a no poder pensar claramente entonces lo que lo que hacemos es actuamos la rabia y esto es lo que tenemos que evitar el actuar la rabia el poder primero pensar lo que nos pasa entender y a partir de ahí poder hacer un plan muchas veces necesitamos ayuda hay veces no podemos hacerlo solos y esto es parte de buscar consejería buscar ayuda hablar en los grupos de la iglesia pero fundamentalmente es el primero es el darse cuenta y yo pienso Roxana Virginia que deberíamos dar gracias por el enojo por esa actitud de mal humor porque nos invita a la reflexión y nos invita al cambio y también es un despertar y luego del enojo pues también viene la reconciliación el renacer que es un sentimiento positivo como siempre detrás de lo negativo hay algo positivo está la luz y vamos a ir a una breve pausa en cuestión de minutitos continuaremos conversando con Roxana Radley y Virginia Wisi psicoterapeutas estamos hoy analizando las diferentes emociones como la ira la rabia la furia el coraje y cómo hacer para controlar estos sentimientos estamos aprendiendo a expresarlos sin que nos hagan daño o dañen a los demás disfruten del siguiente tema ya volvemos amigos estamos hoy en abriendo puertas conversando sobre esos sentimientos negativos que brotan en nosotros en algunas personas de vez en cuando en otros con mucha frecuencia hemos invitado al programa a Virginia Wisi y Roxana Radley quienes nos están ayudando a interpretar este tema Virginia socialmente se espera que no expresemos esa rabia sino que la contengamos bueno en general como mujeres desde un lugar social no está bien visto que expresemos nuestros enojos y nuestra rabia inmediatamente que esto sucede recibimos descripciones como poco femenina poco maternal castadora o bruja entre otros es gracioso como esta idea de la bruja está tanto digamos en español en toda la gente latinoamericana como también en el ambiente americano en Estados Unidos quiere decir que es una es como un título se lo podría llamar internacional las presiones sociales que se ejercen sobre las mujeres respecto del enojo es algo bastante fuerte y muchas veces también podemos ser calificadas de irracionales y nos pueden decir bueno reacciona así porque está loca en realidad desde el punto de vista social se esperan determinados sentimientos de parte de las mujeres cuando se enojan en forma pública y la segunda es que muestra una necesidad de cambio la situación que le provoca la rabia tiene que ser solucionada y eso produce ansiedad cuando una persona se enoja una mujer se enoja quiere decir que hay algo que no está funcionando bien y eso implica el señalamiento de un problema y entonces eso provoca disconfort en los que están alrededor bueno el descontrol lo podemos ver cuando nuestra propia rabia nos lastima a nosotros mismos y a los demás quizás podría decir que nos lastima generalmente mucho más a nosotros mismos que a los demás porque generalmente muchas veces los demás digamos como no ellos no son los que se han enojado lo olvidan rápidamente mientras que nosotros que somos los que estamos enojados tendemos a lastimarnos más interiormente cuando esto sucede es bueno tratar de detenernos y ponernos a pensar qué es lo que nos ha pasado por qué estamos en esta situación simplemente el hecho de parar y pensar que estamos demasiado enojados y que hemos reaccionado en forma demasiado abrupta o quizás inapropiada muchas veces este solo hecho es como que ya disminuye la cantidad de rabia que tenemos y sería quizás un primer paso para ver qué nos pasa y una forma de solucionar nuestro problema pero si nos vamos a situaciones extremas quizás es expresar la rabia cuando somos adolescentes cuando somos pequeños lo hacemos con un berrinche en el supermercado cuando estamos más grandecitos pues tiramos la puerta y nos vamos y regresamos a las 3 de la mañana a nuestra casa quizás cuando ya estamos casados ya de adultos encaminamos esa rabia hacia nuestra esposa o nuestro esposo negamos hacerle la comida negamos planchar y hasta qué punto nos puede llegar la rabia porque si vamos así en ese en esa cadena que cada vez se va incrementando puede llegar a puntos extremos donde quizás caemos en violencia doméstica quizás puede llegar al punto del suicidio si desde el comienzo estamos diciendo con Roxana que la rabia es una es una emoción que nace de un sentimiento y como todos sentimientos es uno más en la escala lo que no quiere decir que lo podamos manifestar de cualquier manera yo creo que es una responsabilidad de la persona de no dejar que este enojo esta rabia vaya escalando porque de esta manera es cierto cuando uno tiene dos años es un berrinche cuando uno tiene seis tira el cuaderno y así sigue progresando y de adulto sigue progresando y se sigue incrementando y esto hay que detenerlo porque no es bueno ni para la persona ni para las personas que viven en la misma casa este nivel de enojo que muchas veces si no es parado termina en violencia entonces una de las formas de ver como detener esto es pararse y pensar yo diría que esta quizás es la clave a veces parece como demasiado sencillo bueno pararse y pensar parece sencillo pero cuando uno está muy enojado no es algo sencillo de hacer yo le diría a las personas que saben que tienen tendencia a enojarse y a explotar de esta manera que lo piensen cuando están serenos el día que yo me enoje voy a parar voy a pensar y si no puedo hacer ninguna de estas cosas por lo menos yo me voy a retirar del lugar donde estoy me voy a ir a un lugar privado me voy a ir a un baño si no tengo otra alternativa me voy a ir a un lugar donde pueda estar a solas o hacer quizás algún otro tipo de cosas hay gente que sale por ejemplo a caminar a dar la vuelta a manzana rápidamente hay otra gente que bueno prefiere pegarle una almohada hay gente que prefiere ir y ducharse hay muchísimas digamos muchísimas alternativas mucho mejor que seguir en ese enojo digamos escalando escalando y sin detenerse y agregando un poquito a lo que dice Virginia la rabia tiene dos aspectos uno positivo y uno negativo y hablamos bastante del aspecto positivo como una señal como algo digamos que nos da vigor y nos moviliza a hacer un cambio pero también la rabia puede instigar o puede conducir a la agresión y especialmente para aquellas personas en que digamos empezar a reconocer cuando digamos cuando la rabia se considera un problema primero cuando la persona se enoja con mucha frecuencia y esto que quiere decir se enoja en su familia a la mañana tiene problemas en el trabajo tiene problemas con los amigos conduce se enoja y conduce fuertísimo sin control cuando la rabia es muy intensa o sea cuando cada vez que se enoja el nivel de rabia muchas veces piénselo se siente en el cuerpo la persona se tensa muchas veces hay digamos la rabia como toda emoción la persona la siente en el cuerpo muchas veces tiene dolores de cabeza dolores de espalda de posición tiene alta presión si la persona es diabética se descompensa para mucha gente tienen eczemas o sea se manifiesta a través del cuerpo ¿no? además la rabia es un problema cuando se actúa ¿no? que quiere decir cuando conduce a la agresión o sea que la persona comienza a sentir que primero digamos hay un pasaje no solamente lo siente físicamente pasa la palabra la palabra se vuelve se vuelve como un instrumento de agresión de un ataque y luego pasa la violencia física ¿no? entonces en esto digamos es lo que estamos poniendo tanta atención ¿no? que la persona pueda registrar esto y puede evitar un comportamiento que va a dañar así a la persona pero también va a dañar a los que están alrededor y para muchos de ustedes que están escuchando ¿no? y que se encuentran en situaciones es preguntarse ¿no? cómo se sienten las personas que están alrededor mío si les estoy haciendo daño ¿no? estoy escuchando esto en vez de pensar que los demás me están atacando es preguntarse cada persona es responsable por su propio comportamiento nadie nos hace hacer cosas no es que me enojo porque no me hace bien la comida o me enojo porque me contesta mal o me enojo porque digamos porque los demás están haciendo uno es responsable es el único responsable por su propio comportamiento ustedes expresaban hace unos momentos la forma en que la sociedad responde al enojo en la mujer como hay estereotipos en este sentido ¿qué consejos le podemos dar a nuestros oyentes hombres y mujeres? en realidad esto que yo hablaba de qué pasa cuando una mujer se enoja en un lugar público y qué pasa cuando un hombre se enoja en un lugar público son como valores sociales y los valores sociales lo cambia la misma sociedad entonces yo lo que diría que la forma de empezar a cambiar estos valores que no son de beneficio ni para hombres ni para mujeres sería la comunicación la comunicación significa empezar cada uno a decir lo que lo que le está pasando lo que le lastima o lo que muchas veces cree que le lastima y aunque muchas veces cuando se comienza a hablar de lo que a uno le pasa en realidad está a mucha distancia de lo que realmente le pasa es un primer paso y este solo primer paso hace que la tensión extrema de un enojo o de una rabia inmediatamente comienza a disminuir este es un trabajo largo pero muchas veces el hecho de decir esto es lo que yo quiero no en contra de la otra persona ni a favor de nadie simplemente expresar lo que cada uno quiere no es lo mismo decirle a una persona no quiero que hagas tal cosa que decir yo en realidad lo que quiero es esto el primer digamos la primera expresión yo lo que no quiero que hagas es ya como una orden o una tratar de cambiar al otro mientras que cuando uno expresa lo que uno quiere uno no está en contra de nadie simplemente está expresando lo que le sucede bien y ¿se puede desarrollar esta capacidad de comunicación Roxana? ¿es fácil? ¿lo podemos hacer? bueno quizás decir fácil o difícil yo creo que para muchos de ustedes que están escuchando y están pensando bueno no debe ser tan fácil es un trabajo personal ¿no? un trabajo de introspección pero si hay cosas que podemos hacer en el día a día ¿no? quizás el primer paso es ponerle palabras ¿no? al sentimiento la rabia como otro sentimiento ¿no? así como la tristeza y nos preguntamos ¿qué es lo que me pone triste? bueno ponerle palabras ¿qué es lo que me da rabia? poder describirlo poder definirlo ¿no? no buscar digamos cuando actuamos la rabia ¿no? por ejemplo buscando la pelea como una posibilidad de cambio o solución en general esto no lleva a nada ¿no? muchas veces es importante tomar distancia ¿no? si hay una situación que nos sobrepasa hay una situación que nos enoje decimos bueno esto realmente me está molestando así como con los niños hacemos un time out ¿no? y les decimos bueno es mejor que te quedes y pienses los adultos también necesitamos un time out necesitamos un tiempo para tranquilizarlos y a lo mejor hay gente que necesita tres minutos hay otras personas que necesitan diez minutos y encontrar como dijo Virginia ¿qué es lo que en ese momento nos va a calmar? para algunas personas es tomar una caminata para otras personas es leer la Biblia para otros es rezar para otros es hablar con un amigo que nos va a tranquilizar para otros es simplemente escuchar música cada uno encontrar qué es lo que le hace bien en ese momento para calmarse poder pensar en el problema y antes de hablar preguntarse ¿no? nuevamente ¿qué es lo que me hace estar tan enojada? ¿cuál es el problema que me está enojando tanto? ¿es esto o hay otra cosa? ¿quiero resolver la situación o quiero seguir peleando? ¿no? y esto es pensar hay personas que revuelven y piensan y piensan en la misma situación y esto es como casi una forma de no salida y de seguir en esta pelea ¿no? ¿qué cosa es capaz preguntarse? ¿qué soy capaz de cambiar yo? ¿no? muchas veces le pedimos al otro que cambie que haga bueno ¿qué estoy dispuesta? ¿no? y esto implica hay veces aceptar ciertas críticas ¿no? cuando uno habla con la otra persona con la que tiene el conflicto hablar directamente muchas veces nos dirigimos o decimos las cosas indirectamente ¿no? y la otra persona pensamos que tiene que darse cuenta decirle bueno mira a mí lo que me molesta es que tú no vengas a la hora que me digas sería diferente si la persona digamos si el esposo la esposa llega y no le hablamos y hacemos como que le ignoramos digamos este sería un ejemplo ¿no? decir bueno mira lo que a mí me molesta es sin gritar claramente y sencillamente me molesta que tú vengas tarde y que no me avises ¿no? eso significa tratar de no culpabilizar al otro ¿por qué tú vienes tarde? ¿por qué tú me haces esto? y hay más recomendaciones de nuestras invitadas de hoy para controlar la ira para manejar el enojo pero antes vamos a una breve pausa y hay más abriendo puertas para ustedes ay Dios mío Anita ¿qué moretones más feos tienes en la espalda? ¿qué te pasó mi hijita? nada tía solo me caí Anita ve a la piscina a jugar sí mami ¿todo bien en la casa Teresa? ay no llego tan cansada y desde que José me dejó cuéntame la verdad ¿le estás pegando a la niña? ay María es que a veces pierdo el control somos amigas ¿por qué no me contaste? es que siento tanta vergüenza ¿sabes? un grupo de mamás siempre nos juntamos a hablar de nuestros problemas ¿sí? sí hoy nos reunimos ¿me acompañas? pero las demás no pensarán mal de mí Teresa no eres la única todas nos ayudamos ¿vienes? ay María bueno si es contigo me atrevo a ir mamá ¿me compras un helado? ay hijita claro que sí ¿por qué no atiendes una mano amiga? somos todos una sola familia la familia unida esperanza en la vida un mensaje de la campaña católica de la comunicación ¿por qué no atiendes conmigo? hoy estamos amigos escuchando al Padre Mario como siempre con un alegre tema y bien Roxana te damos la palabra para que nos des algunas recomendaciones más para controlar la ira decíamos cuando cuando quiera comunicar algo hágalo directamente no use formas indirectas esto quiere decir culpabilizando al otro o interpretando lo que la otra persona nos quiere decir predicando acusando poniendo etiquetas cuando queremos algo ser clara y directa también respetar y apreciar ya que no todos somos iguales ni tampoco debe ser así esto es lo que hablamos un poco al principio del programa tratar de no participar en argumentos que nos van a llevar o en situaciones que no van a llevar a ningún lado tratando de convencer a la otra persona que solamente hay una forma de hacer las cosas o una forma de pensar y también reconocer que cada persona es absolutamente responsable por su propio comportamiento y en esto nos gustaría hacer mucho hincapié ¿no? porque esto tiene que ver con ser responsable de nuestros propios actos sin culpar a los demás no decirle a la otra persona como debe sentir calmar la tensión la angustia del momento la rabia pensar más claramente cuando ya estamos más tranquilos yo creo que es bastante bastante difícil y es un entrenamiento que todos necesitamos desarrollar la vida de hoy en día a veces es complicada ¿no? la mujer trabaja el hombre también trabaja los niños están ocupados hay muchas presiones alrededor nuestro y es difícil es difícil entonces necesitamos entrenar y siempre pensar que los cambios podemos hacer hay veces simplemente cambios pequeñitos es más fácil es difícil hacer cambios grandes pero en el día a día poder decir y así le enseñamos también a nuestros hijos mira tú puedes esperar cuando ya quieren las cosas que ya es una emergencia nos damos cuenta que enseñarles bueno mira puedes esperar un día cinco minutos la vez próxima cinco minutos y lo mismo es cuando nos enojamos también ¿no? con los hijos no reaccionar inmediatamente esto es importante y creo que es importante también separar una cosa de la otra decirle a nuestros hijos tenemos diferencias de opinión yo pienso de una manera tú piensas de otra pero eso no quiere decir que no te quiera es decir pasar la página después de la discusión o del choque o del enojo pasar la página y todo sigue igual porque yo te sigo queriendo mi sentimiento hacia ti es el mismo y lo mismo con la pareja ¿no? una cosa es que tengamos diferencias de opinión y otra cosa es el amor que nos une ¿no? bueno yo creo que es bastante difícil ¿no? aún con las personas que más nos queremos pensar siempre lo mismo y estar de acuerdo en todo lo importante es el conflicto es parte de nuestra vida y parte también de nuestra vida es negociar ¿no? y quizás esto es lo más difícil estar negociando diariamente pero si lo pensamos negociamos desde que nos levantamos a la mañana ¿no? en el desayuno cuando conducimos en el trabajo con el esposo con la esposa con los amigos con la propia familia con la madre los hermanos es el poder desarrollar esta capacidad de negociación de aceptar que el otro piensa diferente y que esto no significa que no haya amor que no haya cariño pero la diferencia es el conflicto siempre va a existir la diferencia es cómo lo resolvemos y cómo usamos el respeto en nuestras relaciones cómo respetamos a la otra persona Virginia ¿por qué no nos das un comentario de cierre un consejo un mensaje final? algo más acerca de de cómo en la rabia la persona está esperando muchas veces que la otra parte cambie en realidad hay algo bien interesante cuando uno produce un pequeño cambio un pequeñísimo cambio no hay otra alternativa que la otra parte cambie esto es es así es parte de la vida y y muchas veces uno pasa mucho tiempo tratando pensando cómo puede cambiar a la otra persona cuando en realidad haciendo un pequeño cambio personal inmediatamente la otra persona no tiene más alternativa que cambiar y yo creo que este es un pensamiento que deberíamos tener en nuestras mentes porque es mucho más fácil quizás de realizar un pequeño cambio en nosotros y esto inmediatamente pone en funcionamiento toda la relación de cambio sí porque es más fácil que nosotros cambiemos aunque sea poquito que esperar que el otro cambie exactamente y además bueno si nosotros estamos pensando en que hay algo que nos molesta es más sencillo también para nosotros hacerlo inmediatamente otra cosa que quizás la persona un poco cuando hablábamos del tema del poder que es lo que la persona busca tratando de digamos en forma quizás un poco dictatorial decir bueno en esta casa se piensa de esta manera porque esto es lo que yo lo que yo decido que se piense hablábamos de personas un poco a veces que se sienten amenazadas o inseguras o temerosas muchas veces las personas creen que si no tienen este poder no son reconocidas y cuando estamos hablando de reconocimientos estamos hablando de afecto y cuando estamos hablando de afecto indudablemente estamos hablando de el amor que recibe del grupo en el que vive y por eso quizás estas situaciones a veces se hacen tan fuertes porque en realidad se está luchando un poder que en la base el afecto más fuerte es el amor y quien en esta vida no lucha por ser querido y quizás por eso a veces las luchas se hacen tan fuertes bueno ha sido un placer tenerlas en el programa un gusto como siempre gracias Virginia gracias Roxana y estoy segurísima que este programa va a ayudar a muchas personas a muchas familias les agradecemos mucho habernos invitado y esperemos que todo lo que hemos dicho sea de ayuda para las familias la verdad que ha sido un placer estar en este programa como otras veces y esperamos que lo que hemos hablado hoy nos sirva a todos para enojarnos un poquito menos amigos ya en los últimos minutos del programa queremos recordarles que la ira es un sentimiento negativo que provoca destrucción te hiere primero a ti cuando la dejas libre y puede destruir a tus víctimas el sentimiento de la ira es un vendaval arrasador si tú lo aceptas y lo estimulas no le debes dar jamás luz verde la posesión de ti mismo y de tus emociones así como el perdón generoso a quien te ofendió deben frenar tu ira para que no explote en tu corazón no dejes que la ira afecte tu integridad espiritual no destruyas el tesoro de tu paz interior y de la paz social hola marita y tu mamá ella está allá llorando tío Inés que pasa hace semanas que no vienes a casa no nada hermano nada y ese ojo hinchado bueno Manolo se enojó conmigo pero fue por mi culpa tu culpa por qué salí sin pedirle permiso y tú sabes eso no le gusta oye él no tiene derecho de pegarte voy a hablar con él no Julio será peor y Manolo me dijo que nunca más lo hará y le crees Inés quiero que te vengas a casa con nosotros no me atrevo necesitas ayuda ven Carmen y yo hablaremos con Manolo no sé Marita necesita a su papá no mami papi me da miedo miedo sí me da mucho miedo cuando papi te pega ay mi hijita está bien Julio iremos contigo protege a tus seres queridos la familia unida esperanza en la vida un mensaje de la campaña católica de la comunicación y en este mes de octubre dedicado a crear conciencia sobre la violencia doméstica quiero invitarles a que le pongan atención a este pequeño niño escuchaban ustedes a Espinosa Paz con el tema la que sufre es mi mamá me encantó este niño quien defiende la vida está en contra de la pena de muerte somos Catholic Mobilizing Network la red de católicos que promueve alternativas para hacer justicia hermana Hilaria Buenripozi directora del ministerio hispano en Catholic Mobilizing Network la red católica para abolir la pena de muerte en octubre cuando conmemoramos el mes de respeto a la vida en las parroquias católicas de Estados Unidos recordemos las palabras de Papa Francisco toda vida tiene un valor inestimable aún la más débil y más vulnerable la vida de los enfermos los ancianos los no natos y los pobres todas ellas son obra maestras de la creación de Dios hechas a su propia imagen destinadas a vivir por siempre y que merecen suma reverencia y respeto octubre es un mes de reflexión y oración sobre el primer derecho humano cimentado sobre la dignidad de los seres humanos como hijos de Dios estamos llamados a ayudar a los padres a acoger a sus hijos no nacidos como milagro de Dios estamos llamados también a visitar a los ancianos los enfermos los presos los que son olvidados y los que viven al margen de la sociedad este mes de octubre es una oportunidad para orar y ayunar por la vida es una oportunidad para cabildear ante nuestros legisladores contra la pena de muerte o cualquier iniciativa que atente contra el derecho inalienable a vivir octubre es también una oportunidad para contribuir en los esfuerzos educacionales en nuestras escuelas parroquiales para que las nuevas generaciones sean pro vida como creyentes defendemos el inherente valor y la dignidad de la vida humana en todas sus etapas el derecho a la vida es un principio fundamental de los derechos humanos un principio que impulsa a los católicos a trabajar activamente por un mundo que tenga un mayor respeto por todo ser humano y un mayor compromiso con la justicia y la paz en este mes de octubre tomemos un tiempo para enfocarnos en la dignidad del ser humano y reflexionar en lo que debemos cambiar vivimos en una sociedad violenta que promueve la cultura de la muerte el aborto y la pena capital son legales y constantemente nos traen a la mente lo poco que Estados Unidos valoran la vida en nuestra cultura la vida es amenazada porque nuestra sociedad ha perdido el verdadero significado de humanidad respeto y dignidad humana básica San Juan Pablo II en Evangelium Vitae nos explica que es absolutamente imperativo respetar amar y promover la vida de cada hermano y hermana de acuerdo con los requerimientos del amor abundante de Dios en Jesucristo la prioridad es afirmar la dignidad de cada vida porque cada vida humana tiene valor cada ser merece vivir sin importar las circunstancias ser probida quiere decir también que debemos preocuparnos por el hambre excesiva la pobreza la gente sin hogar la violencia la eutanasia la pena capital el planeta y la ausencia de adecuado cuidado de la salud ser probida es oponernos a la pena de muerte es visitar al prisionero en la cárcel y hacerle sentir que su vida también vale nunca olvidemos que Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia tomemos con seriedad nuestra obligación moral para defender la vida humana en cada etapa desde su concepción hasta su muerte natural esta campaña llega a ustedes gracias al auspicio de Generous Promise Grand Fund de la congregación de San José porque toda vida es sagrada Catholic Mobilizing Network la red de católicos que se movilizan contra la pena de muerte www.catholicsmobilizing.org le invitamos a visitar la página de Abriendo Puertas en Facebook www.facebook.com barra Abriendo Puertas DC yo soy Andrea Costa y le acompaño cada semana en el programa oficial de la arquidiócesis de Washington Abriendo Puertas sígueme en Twitter arroba Andrea El Preg o búsqueme en Facebook punto com barra Andrea Costa DC búsquenos en las redes sociales y súmate a la gran familia de Abriendo Puertas un programa que se transmite en más de 40 emisoras en todo el continente ¿Sientes el llamado de Dios a servir como sacerdote? Si tienes una relación personal con Cristo disfrutas pasando tiempo a solas sumergido en la oración si amas la iglesia católica y sus enseñanzas eres generoso te gusta trabajar con los demás y por los demás respetas a la gente y eres abierto a las diferentes razas y culturas si tienes deseo de aprender y servir a otros el sacerdocio puede ser tu camino si eres un hombre soltero mayor de 18 años y quieres explorar la vocación sacerdotal y empezar una nueva vida al servicio de Dios sigue el llamado que el Señor te ha hecho y conviértete en sacerdote esto ha sido Abriendo Puertas que Dios les bendiga y hasta aquí su programa Abriendo Puertas un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington comentarios opiniones o sugerencias llámenos al 202 281 2445 y deje su mensaje gracias por su sintonía de la Arquidiócesis de la Arquidiócesis de la Arquidiócesis